Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Yajera Rivera, del grupo de G-Global. Les agradecemos una vez más el tiempo que nos brindan el día de hoy para llevar a cabo nuestro curso de importación de hidrocarburos y petrolíferos. Seré impartido por el licenciado Jorge Gómez, experto en comercio exterior y miembro del área de cumplimiento de ANA. Cuenta con una amplia experiencia como asesor en el ámbito, es experto en empresas IMEX y ha estado a la vanguardia de todos los campos. Por otro lado, también nos acompaña la licenciada Teresa Perla Vargas, es especialista de legal y cumplimiento y responsable de dar seguimiento a las licencias en aduana. Además, cuenta con experiencia en diferentes trámites previos a la importación y exportación de mercancías ante las dependencias de gobierno correspondientes. Ambos nos darán algunas recomendaciones e información importante a considerar en la obtención del permiso previo de importación y exportación de hidrocarburos y hidrocarburos de conformidad. Les invitamos a realizar todas sus preguntas en el espacio del chat, que serán respondidas al final por los expertos. Adelante, licenciado Jorge. Sí, gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. El día de hoy tengo la oportunidad de estar aquí platicando con ustedes. Esto más que un curso, es una charla que vamos a llevar a cabo mi compañera, la licenciada Perla Vargas y un servidor para darles a conocer puntos importantes, los puntos más delicados que hemos estado recibiendo de nuestros clientes y consultas con relación a la aplicación de estos permisos para la importación de los hidrocarburos o petrolíferos, que más que nada las importaciones prácticamente son de los petrolíferos para las empresas maquiladoras y algunos clientes que tenemos de importaciones definitivas. Sí, bueno, básicamente a lo largo de esta presentación vamos a, bueno, precisamente se hace para tocar algunas preguntas principalmente de nuestros importantes y se están viendo afectadas con estos decretos que se han publicado últimamente, sobre todo lo que es la parte de publicantes, aceites, entonces vamos a tratar de hacerlo un poquito más práctico, sin dudas y pues tocar algunos puntos importantes que creemos que debemos de compartir con ustedes. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta primero? Recordaremos que el 23 de octubre se publicó el decreto que era para regulación temporal de importación de petrolíferos e hidrocarburos que nos daban 60 días para que solicitaramos nuestros permisos a través de un correo electrónico. Hubo varias empresas, tenemos clientes que lo hicieron en tiempo, hubo respuestas de hasta en tres o cuatro días que se estuvieron respondiendo y obviamente se saturó el sistema y ya las demás pues estuvieron muy tardadas las operaciones. Hoy nos vamos a enfocar en el decreto, en la modificación al decreto del 23 de octubre que les comentaba y vamos a enfocar en la nueva práctica, nuevo procedimiento para la operación de los permisos para la importación publicada el 6 de noviembre que vino obviamente esto a dificultar, no están todas las respuestas probablemente por parte de la autoridad, lo vamos a comentar en un momento también mi compañera lo va a comentar, Busema ha tenido también y pues vamos a ver los principales puntos y vamos a dar inicio con esta plática. vamos a ver los principales puntos y aquí nos va a ayudar nuestra compañera como les comentaba cuáles son los principales puntos que debemos de tomar en cuenta en este en este decreto, en esta modificación al decreto, obviamente los permisos de importación o exportación de vigencia de 60 días de un año o cinco años, la información requerida para obtención de los permisos de los permisos con independencia de la vigencia, esto es lo que viene a preocupar a todo mundo, es una serie que en un momento vamos a ver de mucha información que hay que tener a la mano para poder solicitar los permisos, información adicional de acuerdo con las mercancías que se pretende importar, dependiendo el tipo de mercancías hay información adicional, hay información adicional que va a ser de 60 días de un año o cinco años y el procedimiento para prorrogar los permisos, cuándo se pueden prorrogar el permiso de 60 días y se puede prorrogar el de un año y por cuánto tiempo y los de cinco años y pues ella nos decía que los de 60 días no tienen vigencia y vamos a ver también la caducidad de los permisos que son los principales temas que hemos visto que están ocasionando, ocasionando problemas y a continuación les leo el artículo y aquí mi compañera es la que está en la práctica haciendo los permisos, es la que nos va a ampliar y darnos soluciones a algunas de las dudas de las que haya soluciones. Fíjense lo que nos dice el artículo 3, que para el presente acuerdo además de las definiciones contenidas en la ley reglamentaria del 27 constitucional en materia nuclear o supletoriamente en la directriz del grupo de suministradores nucleares en la ley de hidrocarburos, así como los dispuestos en el reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la ley de hidrocarburos y se entenderá por y luego la fracción 23 cuáter de la mercancía para uso, que es la cuarta fracción para uso propio, nos indica los hidrocarburos o petrolíferos. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la solicitud tenemos que se tiene que indicar si es hidrocarburos o es petrolíferos, incluidos en el anexo 2 del presente acuerdo que sean utilizados para autoconsumo como combustible o insumos o materias primas para elaboración o transformación. Esto es donde caen las empresas maquiladoras que están utilizando para sus procesos productivos. No se consideran para uso propio aquellas que se utilicen, se usen para mezclarse o producir gasolinas y díseles. Algo que nos quieras comentar al respecto de este artículo, Fernando. Sí, bueno, más que nada el tema de... Bueno, siento que este artículo es más ampliado a justificar la razón de importar ciertas mercancías que ahorita ya se encuentran las maquiladoras, ¿no? Que en este caso es justificar desde que estoy empujando porque las utilizo para mi uso propio, dentro de mi precio productivo, tratándose de lo que son las maquiladoras, ¿no? Es algo que no se tenía previsto dentro del decreto inicial y al momento de publicarse el acuerdo para restringir ciertas mercancías ya hubo necesidad de especificar el tema del uso propio, ¿no? El considerar ya lo que es el tema de las maquiladoras. Es correcto. Nos vamos a enfocar en lo de las maquiladoras porque hay que presentar procesos productivos, cantidades, en qué se va a utilizar. Entonces, ahorita vamos a ver más adelante los controles que se deben de llevar. Esto es otra carga de trabajo para la industria maquiladora, aparte de llevar el anexo 24, de llevar el anexo 30, de llevar el control de las mercancías sensibles, la certificación. Pues ahora, si vas a importar hidrocarburos o petrolíferos, hay que llevar un control a través de unos reportes mensuales de lo que estés importando y lo que estés exportando. El 29 bis, que es lo que nos indica. Vamos a ver lo más importante, como comentamos en un principio. Miren, los permisos previos de importación y o exportación de petrolíferos o hidrocarburos se atorgarán con la siguiente vigencia. 60 días naturales tratándose de mercancías para eventos deportivos y mercancías para pruebas de investigación, para un año y para cinco años. Entonces, un año ya dijimos que va a ser para aplicar para las empresas maquiladoras. Y luego el 32 nos indica en el último párrafo. En ningún caso se dará curso a solicitudes de permisos previos de importación y exportación de petrolíferos o hidrocarburos o sus prórrogas presentadas por una vía distinta a la ventanilla digital, por lo que no podrán reencausarse. O sea, que si no lo presentas, como en un principio nos decían que tendría que ser a través del correo, en la presentación del 23 de octubre nos decían que a través de un correo, luego sale esta publicación y nos indica que nomás puede ser a través de ventanilla única, pero el decreto anterior pues aún está vigente. Entonces, vamos a tener ese problema cuando se venza el anterior o cuando entre en vigencia el día 18 de diciembre. ¿Qué nos amplías al respecto? Sería el 19 de diciembre cuando será accesible el nuevo permiso que se tramita directamente en Bocen. Y sí, definitivamente genera un poquito de confusión, pues lo que no tenía ni siquiera un mes cuando ya te habían otorgado otros medios para solicitar los permisos, que sería nada más, que incluso ni siquiera lo manejaban como tal, como un permiso, ¿no? Solamente te mencionaba el decreto que tenías que dar aviso mediante correo electrónico sobre el volumen y las mercancías que deseabas importar y una vez que solo lo solicitabas, te daba 15 días hábiles para responderte y darte un permiso únicamente temporal por 60 días. Entonces, el hacer exigible a partir del 19 de diciembre el nuevo permiso que se tramita en Bocen deja en cierta confusión a todas esas personas que se apuraron y lo tramitaron desde el decreto que se publicó en octubre. ¿Por qué? Porque el permiso que tienen vigente va a seguir vigente después de la fecha del nuevo permiso que es en Bocen. Es un poquito confuso esa parte y muchos clientes nos están cuestionando acerca de eso, ¿no? Sobre si es exigible, ¿cómo yo voy a poder presentar a mi despacho algún otro permiso que a lo mejor en su momento se consideró, ¿no? De hecho, es también dentro de este decreto se especifica que se van a respetar los permisos que se hayan tramitado anteriormente. Sin embargo, Adnan, la parte de aduanas, no tiene conocimiento de las cosas que está publicando esta autoridad y es por eso que va a ser necesario estar justificando o meterse una proceso de justificación para poder solucionar esa parte, ¿no? Es correcto lo que comenta Perla, si yo pedí en octubre mi permiso y me lo das por 60 días de vigencia, pero me dices que el 18 de diciembre entra en vigor, el 19, entra en vigor este nuevo decreto. Entonces, si yo todavía tengo vigente el anterior, ¿cómo voy a importar el 20, el 21, el 22 de diciembre que quiero importar si no tengo aprobado todavía el permiso a través de la ventanilla, pero tengo vigente mi permiso anterior por 60 días? Ahí nosotros lo que consideramos es que se va a tener que estar haciendo una justificación ante aduana. Va a tener que estarse solicitando una justificación ante aduana. Eso es lo que estamos nosotros pensando que sería lo correcto. Mi permiso está vigente, entonces me lo tienes que hacer bueno porque me estás diciendo que son válidos los anteriores y probablemente la solución va a ser la justificación del permiso. Y de hecho es lo que actualmente se está haciendo con los importadores que ya cuentan con este permiso temporal. Se tienen que mandar a justificar los pedimentos para que pueda dar clima. Entonces, asumimos que considerando esa parte va a ser lo mismo después del 19 de diciembre. Es correcto. Ya en estos nuevos permisos ahorita vamos a ver cómo la Secretaría, la CENER, cuando autorice los permisos, los va a estar enviando directamente al sistema electrónico aduanero, al sistema electrónico aduanero de aduana para que ahí estén. Obviamente sabemos que hay a veces discrepancias o que dice la CENER, yo ya te lo aprobé y te mando a tu permiso aprobado, pero no está activado o validado todavía en el sistema de aduana. En estos casos se van a tener que estar solicitando las justificaciones para poder importarlo. Artículo 39, aquí ya vamos a entrar en cómo del 39 al 42 son artículos muy interesantes. Miren, para obtener un permiso previo a la importación de petrolíferos o hidrocarburos con independencia de la vigencia del mismo, si va a ser 60 días, un año o cinco años, deberá presentar su solicitud en la ventanilla digital conforme a los impuestos del artículo 32 del presente acuerdo y remitir lo siguiente. Y ahí es donde dice remitir lo siguiente, es una serie grandísima de documentos. Aquí yo ahorita nos comenta la licenciada, yo aquí nomás puse algunos, identificación oficial, opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, descripción detallada del uso, proceso productivo, destino final, manifestar la logística de importación, especificaciones técnicas del producto y demás autorizaciones y documentos requeridos. Pero ahorita aquí la licenciada nos amplía, nos vende miedo. Bueno, yo creo que en sí, bueno, adicional a todos los requisitos básicos que te piden en cualquier permiso que se tramitan, te usen. Bueno, aquí una de las principales cosas que tenemos que considerar es que en sí es información y documentación que en teoría deberíamos de tener, pero que a veces por la práctica, por el tema de la operación, a veces no se documentan o no se establecen por escrito ciertas relaciones comerciales que se tienen y que forman parte de la cadena de logística respecto a determinado producto. Entonces, dentro de los principales requisitos y de lo que más le está causando problemas a los importadores es el tema de recopilar toda aquella documentación que le permita acreditar las relaciones comerciales que tiene con sus transportistas, con sus almacenistas, con sus clientes, con sus proveedores. Porque a veces se sabe que se tiene, pero a lo mejor no lo tiene actualizado. Y ahora, ¿qué pasa? Que también esa información tiene que ser coherente al permiso que estás solicitando. Entonces, si estás solicitando un permiso de un año, no va a bastar que presentes a lo mejor una factura o una orden de compra menor a la producción que estás indicando. Entonces, aquí creo que dentro de toda la información que te piden, lo más importante que hay que destacar es el hacer un análisis sobre el permiso que se está solicitando, sobre el producto, sobre la cadena que implica la cadena de logística de importar o exportar ese producto y tratar de buscar todos los documentos que puedan dar soporte a eso que estamos manifestando. Sí, muy correcto. Antes de solicitar su permiso en la ventanilla, primero hay que darle una leída al artículo 39, al 40 y recopilar toda la información, que se cumpla con toda la información y una vez que la tengamos, entonces sí ya poder acceder a la ventanilla y aplicar los permisos. Pero sí es importante tener todo. ¿Por qué? Porque la autoridad también va a tener facultad de estarnos solicitando documentación o información adicional a lo así, si es que nos hace falta o si es que tiene alguna para comprobar lo que lo que estamos anotando en nuestro permiso. Cabe mencionar que ahorita ventanilla de Bucen está fallando, entendemos que Bucen es del SAT, pero interviene también la CENER y la aduana y ahí, platícanos, Perla, antes de pasar al siguiente artículo, la ventanilla, ¿cuándo estaría ya 100% activa? Porque entiendo que está fallando. Sí, ahorita, precisamente por lo que comentaba de que estamos hablando de autoridades distintas que están participando en esta nueva regulación o este nuevo trámite previo a la importación o a la exportación, pues por un lado tenemos lo que es ENER, tenemos también a lo que es el SAT, directamente participando por medio de su plataforma Bucen y tenemos también lo que es la parte de ANAR. Entonces, el que impliquen que participe en autoridades distintas, a veces suele empezar a tener problemas en coordinación. Ahorita uno de los problemas de comunicación que se está teniendo y que ya están saliendo a revelarse es la comunicación que se está teniendo con Bucen y con lo que es ENER, ya que dentro de la plataforma al parecer no estaba lista o preparada de todo para comenzar a cargar los trámites que hay que tener mediante su acuerdo público. En este caso, uno de los errores que ha estado lanzando es el tema de el estado de fracciones arancelarias que se encuentran dentro del trámite, no están actualizadas. Ha habido importadores que han intentado hacer su consulta de trámite y resulta que no los deja avanzar porque la fracción con el NICO que ellos están aplicando no se encuentra actualizado dentro de este tema para poder hacer la consulta respecto a ese producto específico. También otro tema que se está teniendo es el problema al estar cargando todos aquellos documentos con los que pretendemos acreditar los requisitos de los artículos 39, 40, 41, 42, según corresponda. Ha habido problemas, sin embargo, más adelante voy a hacer unas pequeñas recomendaciones de efecto de que traten de ingresar el trámite pues con los medios que se ofrecen, ¿no? O considerando la información que se me ha tratado de comunicar mediante otras medidas. Sí, gracias. Al parecer el compromiso de CENER es que a partir del 6 de diciembre ya estaría su plataforma IBUSEN trabajando al 100%. Esperemos que esto sea cierto y se cumple el compromiso o bueno, la palabra de ellos que dice que ya estarían perfectamente coordinados y actualizada la plataforma el día 6 de diciembre. Imagínense, 6 de diciembre pedir solicitudes, tardan 12 días en solicitártelo y pues hay que acordarnos que estos señores también tienen días inábiles porque se van de vacaciones. Entonces esto prácticamente estaría listo el año que entra para empezar a importar. Quien tenga su permiso ahorita de los 60 días, la recomendación que les creo yo es importen todo lo que puedan. Acábense el permiso e importen de una vez toda la mercancía. Artículo 40. Además, fíjense, además de cumplir con lo previsto en el artículo anterior, el solicitante de permiso previo de importación de petrolíferos o hidrocarburos deberá cumplir y acreditar lo siguiente, considerando la mercancía que pretende importar y la vigencia por la que solicite el permiso, que puede ser para los permisos con vigencia de 60 días, los permisos con vigencia de un año, ahí lo puse ahí resaltado porque sería el caso de las empresas maquiladoras y para los permisos con vigencia de 5 años y ahí vienen otra serie de requisitos que los tienes por ahí y que nos comentaras algo de esos permisos adicionales. Sí, en sí, como tal, las maquiladoras, ahora sí que algunos importadores preguntaban, oye, pero ¿qué vigencia es la que me corresponde? Lo tengo que decir, de la vigencia de 60 días definitivamente ya sé que no encuadro, pero ¿qué hay de la vigencia de un año o la vigencia de 5 años? La respuesta que nosotros les compartimos es que va a depender de qué tan capaces sean de cumplir los requisitos que te establecen porque sí hay algunos otros requisitos para el permiso de 5 años, básicamente son los mismos nada más que la documentación. que se tiene que presentar, ya no debe de considerar una proyección anual de lo que vas a importar, sino que ya ahora tienes que pensar lo que vas a importar durante 5 años o tener a lo mejor, pues por ejemplo, si podías justificar tu relación comercial con tus clientes de un año, con una factura comercial o honor de compra, es posible que para lo mejor un permiso de 5 años ya va a ser necesario presentar un documento más congruente o de más peso al momento de solicitar el permiso, que sería a lo mejor un contrato que tenga una vigencia de venta con tu comprador o con tus proveedores, que pueda comprender ese periodo de 5 años por los cuales tú estás solicitando el permiso, o que pueda también comprender el volumen de la mercancía que se pretende importar. Más que nada, a lo mejor son los mismos requisitos, cambia un poco el tema de, a lo mejor se requerían documentos de más peso, que te permitan justificar que en efecto vas a poder hacer el uso correcto de ese permiso durante esos 5 años. Correcto, gracias. Perla, artículo 40, el B, fracción B, que nos indica que para el uso de mercancías, mercancías, para el caso de mercancías para uso propio, se debe incluir una descripción del proceso productivo en el que se empleará la mercancía a importar y manifestar la proporción de esta en la elaboración del producto final o niveles de autoconsumo en función de la operación de la infraestructura asociada. Esto es lo que le aplica, como les comentaba, para uso propio a la industria maquiladora. Entonces, tienen que tener bien detallado en qué lo van a utilizar y qué proporción del petrolífero o hidrocarburo se está utilizando en la producción de cada uno de los productos que estén elaborando. Como les comentaba, vienen más controles. ¿Algo para comentar en este? Sí, sobre todo que en esta parte tenemos que mostrar o acreditar el destino final que se le va a dar a todos esos productos que estamos importando. Para el tema de los maquiladoras, yo creo que es un poquito más sencillo porque ya una maquiladora ya cuenta con un proceso productivo establecido, ya cuenta con una proyección de aproximadamente cuánto producto se tiene que importar, los controles del inventario, ya las maquiladoras están un poquito encaminadas y ya actualmente ya cuentan con ese tipo de requisitos que se están solicitando. Aquí más que nada sería, porque de hecho también tenemos algunos importadores, que están en una situación en la que ellos no importan para un proceso productivo. Ellos importan para hacer una distribución y venderles a, no sé, a público en general, ¿no? Entonces nos comentan y nos dicen, oye, pero ¿cómo tú pretendes o cómo yo puedo acreditar un proceso productivo? Si como tal yo no tengo un proceso productivo, la mercancía cruza, la tengo en mi almacén y posteriormente yo procedo a distribuirla, ¿no? Entonces va a haber requisitos que a lo mejor dependiendo del giro, dependiendo del tipo de producto, no van a aplicar como tal, pero sí es importante que en su lugar dejemos algún escrito donde manifestemos las circunstancias de la autoridad y también, ¿por qué no? Poder ofrecer algún documento para acreditar lo que en su efecto estamos diciendo, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Perla. Siguiente artículo, 41. Para obtener un permiso previo de exportación de petrolíferos, aquí ya está hablando de exportación, que no sería el caso de las empresas maquiladoras, este nomás habla de exportación, de hidrocarburos con independencia de la vigencia del mismo, el solicitante deberá presentar su solicitud de ventanilla digital conforme a lo expuesto en el artículo 32 que ya miramos del presente acuerdo y remitir lo siguiente, escrito libre en el que señale el uso y destino final que tendrá la mercancía objeto del permiso. Cuando tú lo exportes, ¿en qué lo va a utilizar el que lo va a recibir en la exportación? ¿Qué destino se le va a dar? Porque este artículo es muy concreto. Para obtener permiso previo de exportación, aplica nomás para la exportación de los hidrocarburos o petrolíferos. Y el 47, aquí ya se pone también, fíjense, más interesante, es la resolución de otorgamiento o rechazo del permiso previo en 12 días hábiles. ¿Qué nos comentas de los 12 días hábiles, Perla? Respecto a los 12 días que se tienen, si les soy honesta, ahorita todavía no he sabido que si ya se estén dando resoluciones de traveses que se ingresen dentro de la plataforma Bucen. No me consta que se están tardando los 12 días hábiles, sin embargo, esa es la expectativa que se tiene. También, dentro de los 12 días hábiles, es importante que se consideren los primeros 5 días, en caso de que la autoridad vaya a requerir información. Si les damos honestos, ahorita la autoridad, como quien dice, está pidiendo información y a ver qué se le entrega, y a ver qué revisa. Porque la finalidad de todo este trámite, precisamente, es empezar a regular y que ellos empiecen a detectar cómo funciona la operación logística y qué tantos permisos y qué tantas regulaciones estamos cumpliendo al efectuar este tipo de operaciones con determinados productos. Entonces, en muchos de los casos, él pide, como quien dice, abre la puerta para que le presentes la documentación que tú consideres que es necesaria y que puede acreditar algún requisito, sin embargo, puede ser que a lo mejor esta documentación que presentes no sea suficiente y que la autoridad vaya a requerir más información o vaya a prevenirte sobre, a lo mejor, alguna información incorrecta o que le especifiques a lo mejor algo que no le está cuadrando a él respecto a la información en relación con la documentación presentada. Entonces, sí, es importante que una vez que se ingrese el trámite, independientemente de si lo hacen por su cuenta, o utilicen algún tramitador, una vez que obtengan una respuesta de resolución, los primeros cinco días es importante estar pendientes en caso de algún requerimiento previo, ¿no?, por parte de la autoridad. Es correcto, gracias. Por eso la importancia de tener, de revisar bien ese artículo 39 y los siguientes, de acuerdo al tipo de permiso de la vigencia, para tener toda la documentación. Hay que hacer primero el archivo, que se cuenta con toda la información, porque a lo mejor hay información adicional y pues se van a ir retrasando esos 12 días. El artículo 49, los permisos previos de importación y exportación serán enviados por medios electrónicos al sistema electrónico aduanero. Y, ojo aquí, el valor y precio unitario autorizado serán indicativos. ¿Por qué? Porque el gobierno entiende de que a lo mejor tu proveedor un día te da más caro, otro día te da más barato. Entonces, el precio sería indicativo. Lo que sí hay que llevar bien son los controles, son en las cantidades. Y, como bien lo indiqué este artículo y les comenté, cuando les hagan la aprobación, el CNER los va a mandar directamente, como lo hace con los programas de maquiladora, que los mandan electrónicamente directamente al sistema electrónico aduanero. Así van a salir estos permisos. Entonces, a ustedes les pudiera llegar el documento electrónicamente, el oficio de que ya está autorizado la resolución, pero pudiese ser que no esté activado en el sistema de aduana. Y ahí es que cuando hay que solicitar las justificaciones. ¿Cuánto tiempo se está llevando ahorita una justificación, Perla, si hemos mandado alguna con los permisos de los 60 días? Para este tipo de justificaciones estamos dentro aproximadamente de 3 o 4 días. Si se cuenta ya con facultades de comprobación, todos los documentos adicionales, estamos hablando de 3 o 4 días. Entonces, hay que tomar en cuenta eso para cuando se haya una justificación, que se va a tomar ahí la autoridad 3 o 4 días más para justificarlo y poder hacer la operación. Artículo 51. Las prórrogas solo aplican para extender la vigencia, no así el volumen. No importaron toda la cantidad en el plazo que solicitaron. Obviamente va a haber que justificarlo porque no se hizo y les van a poder extender la prórroga de la vigencia, más no el volumen. ¿Qué nos dice? Permisos de un año podrán prorrogarse hasta por dos ocasiones más por la misma vigencia. Tendrían otros dos años. Permiso por cinco años podrá prorrogarse una sola ocasión por la misma vigencia. Otros cinco años. Y permisos de 60 días no pueden prorrogarse. Con eso no hay prórroga. Tienes que importar lo que tengas autorizado en los 60 días. ¿Algún comentario, Perla? No, yo creo que esa parte está clara. Está clara. Está clara. Perfecto. Artículo 56. Los permisos van a caducar. Así es que hay que tenerlos activos. Hay que estar importando o en su caso exportando mercancías dependiendo del permiso. Fíjense la forma. Ellos dicen caducan. Para mí caducidad es por tiempo, una fecha. Pero aquí fíjense. Si no se ejerce por más de 30 días naturales en casos de permisos anuales. Tú pides tu permiso. Entonces no importen. Voy a importar de una vez para 60 días. No, porque si no importas los siguientes 30 días te van a caducar. Tienen que ir administrando para estar importando. Si no tienen por un año, cada mes hay que estar importando mercancía. Dejan de ejercer importaciones. En 30 días les van a caducar. Les van a cancelar el permiso. Se ejerce por más de 30 días. Por más de 365 días naturales, permisos con vigencia de 5 años. Tiene sentido. Te di tu permiso por 5 años y no importaste en un año. Te lo caduco. Y en el de un año, en 30 días. Entonces, hay que mantenerse importando. No hay que acelerarse. Si lo que vayan a consumir en un mes importa no ese mes. Lo que se va a consumir el siguiente mes, hay que importarlo al siguiente mes. Artículo 57. Previamente a ubicarse en alguna de las hipótesis del 56, la caducidad. El permisionario deberá presentar escrito justificando y acreditando las razones por las que no realizó la actividad objeto del permiso. En caso de que el permisionario no presente justificación, la CENER iniciará el procedimiento de caducidad del permiso previo otorgado. ¿Algún comentario? Sí, bueno, yo creo que esta parte es bien importante porque también era una de las principales cuestiones o preocupaciones de los importadores, ¿no? Que decían, oye, pero yo cómo voy a saber cuánto voy a importar a lo mejor en seis meses. A lo mejor sí tengo mi proyección a tres meses por semestre, pero no estaban seguros de, básicamente tenían miedo de declarar alguna cantidad como proyección que a lo mejor no pudieran cumplir. Porque a lo mejor, hablando del futuro, siempre tenemos esa incertidumbre de que no sabemos exactamente qué vaya a pasar. Si a lo mejor puede ser que en un mes importemos el doble y a lo mejor el siguiente mes por temas operativos o por cualquier otra cosa no se pueda importar nada. Pues aquí ya también la autoridad está considerando esos supuestos y ya te dice, ok, si no importaste nada dentro del plazo que tenías que importarlo, te doy la opción de que me justifiques el por qué no lo hiciste y vemos si procede la productividad o en su caso lograste justificarla, ¿no? Y sigues con la vigencia del permiso. Sí, entonces aquí hay que estar muy conectados aquí las personas que estén en comercio exterior a hacerle aclaración de estos dos artículos 56 y 57 a la persona que esté encargada en el departamento de, quien esté, el de programación de producción. Porque si se incrementa la producción, pues va a haber que importar más petrolíferos y no se van a, no se, no va a haber extensiones para las cantidades, no más para el plazo. Entonces hay que tener cuidado cuando vaya a haber incremento de producción o cuando vaya a haber decremento de producción. ¿Sabes qué? Vamos a importar menos. Bueno, pues importo menos y ya no importo hasta el siguiente mes para que no me vaya a dejar mi permiso. Tiene que haber mucha comunicación entre el departamento que esté encargado de la obtención de estos permisos con producción. Quien esté programando la producción, si se va a incrementar la producción, si va a bajar la producción. Hay que tener mucho cuidado para mantenerse importando o no les vayan a cancelar o a caducar, habla, quien habla de cancelar, habla de caducar sus permisos de importación porque tenían que, tendrían que justificarlo y esperar a que la CENER acepte la justificación que están presentando. Artículo 65. Fíjense este que interesante. Quienes hayan obtenido el permiso previo de importación o exportación de petrolíferos e hidrocarburos deben de cumplir con lo siguiente. Presentar reporte mensual los primeros días del mes siguiente que corresponda en formato Excel descargable en la página de CENER. Los reportes serán enviados al correo electrónico. Ahí nos indica los reportes de energía a GOV importar o exportar por lo menos, ojo, importar o exportar por lo menos el 60 por ciento del volumen señalado en tus proyecciones mensuales presentadas como parte del requisito para obtener el permiso. Imagínense, voy a importar, no sé, dos tibores, 400 litros, pues hay que importar mínimo el 60 por ciento mensualmente de lo que tengan proyectado. Hay que hacer esa proyección, por eso es importante que tengan mucha relación con el departamento de producción. Este artículo también hay que mencionárselo al departamento de producción en caso de que estén utilizando algún petrolífico o este hidrocarburos importar o exportar menos el 60 por ciento del volumen señalado en tus proyecciones mensuales presentadas como parte del requisito para obtener el permiso previo de que se trate. En caso de que el permisionario no cumpla con el porcentaje previsto en el párrafo antecedente, junto con los reportes previstos en la fracción anterior, debe remitir justificación que estime necesaria, la cual será valorada por CENER. Aquí es algo, ya lo tenemos con el anexo 30, que hay que estar demostrando, en su caso, el 60 por ciento de exportaciones de lo importado, pues en este caso aplica igual para los energéticos o hidrocarburos que estemos importando. Entonces, estos son los controles que les comentaba que ahora hay que estar llevando, pues para que ustedes analicen de qué manera van a hacer sus importaciones, si van a adquirirlas nacionalmente y que algún tercero que importó estarlos adquiriendo con ellos o de producción nacional. Ojo con este artículo 65 ahí para las personas encargadas de las importaciones y exportaciones. Y esta es la guía que nos platica ahorita la licenciada en la página. Esta es la guía para obtener los permisos previos de importación y exportación. Viene en la página. Ahí está en la página. Ustedes pueden entrar a revisarla. ¿Qué nos comentas? Sí, sí, sí. Bien, como comentaba, es la guía que dio a conocer lo que es TENER hace ya un par de días, solo un par de semanas. Básicamente, comenta que va a ser exigible el permiso que menciona la guía a partir del 19 de diciembre, considerando los 30 días hábiles después de la publicación del decreto. Y en sí, la guía, el contenido o la dirección que pretende otorgar la guía es primeramente técnico sobre cómo hacer uso de la plataforma BUSEN. Para aquellas personas que ya tienen experiencia manejando BUSEN, el trámite como tal cuenta con la misma estructura, con el mismo procedimiento. Ya saben, haciendo lo que es el uso de la piel, firmando, capturando información y luego agregando apartados para apuntar documentación. Como los comentábamos, debido a que son autoridades diferentes que están participando dentro de esta regulación, ahora estamos teniendo algunos inconvenientes que ya empiezan a surgir dentro de lo que es la plataforma. Como lo comentaba, que son el tema de agregar la documentación que te permite acreditar los requisitos. Y adicional, el tema de que hay algunas fracciones arancelarias que no se encuentran todavía previstas dentro de lo que es la BUSEN. Entonces, esta presentación está disponible, yo creo que fue muy difundida, precisamente porque realmente no se ha publicado mucha información acerca de esto. Entonces, creo que a todo mundo le llevó esta presentación, es útil. Sin embargo, temas a lo mejor específicos a las operaciones del cliente, a los productos que el importador pretende importar, a lo mejor no es de tan de ayuda a lo mejor. Sin embargo, por eso, precisamente estamos abriendo una sección de preguntas frecuentes, mismas que ya han sido confirmadas por parte de TENER mediante ya sean su página o también mediante los acuerdos que se han publicado. Ya ha dado respuesta a las preguntas más comunes que surgieron en los importadores a partir de que se publicó esta guía. No sé si me puede apoyar con la siguiente slide para ver lo que son las preguntas frecuentes. Sí, claro, adelante. Sí. Bueno, les comentaba, debido a que es una nueva regulación, hay muchas preguntas. Esas preguntas que vamos a platicar ahora son las que ya están firmadas por parte de TENER, que son las más comunes también e iniciales, sobre todo. Yo me imagino que como ustedes, como importadores, para los que me están escuchando, a lo mejor tienen dudas un poquito más específicas referentes al tipo de operación que ustedes realizan. Y vamos a dejar un espacio al final para tratar de resolver este alguno, ¿no? Pasando a la primera pregunta, es ¿cuáles son los plazos para el otorgamiento de los permisos de importación y exportación? ¿Y qué costo tienen? Como tal, y lo mencionamos anteriormente, el plazo para que te otorguen el permiso es de 12 días hábiles, considerando los primeros cinco en caso de requerir información. Y también importante comentar aquí es que, debido a los problemas que están teniendo, hay una fecha tentativa para que la plataforma quede el date de diciembre tentativamente. Y también es importante considerar que se atraviesa un periodo de vacaciones en diciembre, que a lo mejor puede generar que los trámites puedan tardar un poquito más del tiempo que se tiene considerado, ¿no? Considerando que son días inhábiles para ellos. Pasando a respecto al costo. Como tal, no tiene ningún costo, ya que no te exige que presentes algún pago de derechos. Sin embargo, el trámite sí puede estar sujeto, a lo mejor a un cobro de su historia, en caso de que el importador no requiera hacerlo por su cuenta, o mejor prefiera pedirle apoyo a algún otro externo. Es posible que le pueda generar un costo, debido a que se tiene que revisar información, usted sabe el tipo de historias, ¿no? Pasando a la segunda pregunta, ¿dónde se puede realizar? Ahorita únicamente se tienen que estar realizando mediante BUSEN, haciendo uso de la piel, y de preferencia para aquellos importadores que quieren hacerlo por su cuenta, usen los navegadores que es Internet Store o por siglas, como ya sabrán, si tienen experiencia ingresando trámites previos, BUSEN, sabrán que esos son los navegadores factibles, ¿no? Para no tener problemas al momento de cargar información, o errores al momento de firmar. Otra cosa que usualmente también preguntan mucho es sobre si en una misma solicitud se pueden solicitar o importar distintos petrolíferos. La respuesta a esto es sí y no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como tal, la autoridad te dice que no, que necesitas hacer una consulta, una solicitud por cada permiso, según la fracción arancelaria que corresponda, pero existen casos que hemos visto que en algunos importadores manejan productos que corresponden a la misma fracción arancelaria, sin embargo cuentan esos productos con características y presentaciones diferentes. Entonces me decía, oye, entonces, ¿lo tenemos que hacer una sola o no? Aquí lo que les recomendamos es que se hagan por fracción arancelaria y dentro del trámite hay un apartado que básicamente es como agregar partidas donde se va a pedir información adicional por cada tipo de producto. Entonces, la respuesta es sí, sí, es la misma fracción arancelaria, ¿no? Básicamente. Respecto a los requisitos necesarios para la obtención de un permiso previo, son los que ya actualmente hemos comentado durante esta presentación. La respuesta más fácil sería cumplimiento a los artículos 39, 40, 41 y 42. Sin embargo, al momento de que te ingresas el decreto, revisas los artículos, cada requisito comienzan a surgir, pues más dudas, ¿no? Sobre cómo los acredito. Existen a veces importadores que a lo mejor no saben de los permisos que se requieran, por ejemplo, en el traslado de mercancía, pero a lo mejor su transportista, él es el que debe de saberlo y el transportista es el que tiene que tener esos permisos y, como tal, el importador tiene que solicitarse a sus proveedores, a su transportista, a ser marteminista, esta documentación que él va a ocupar para poder sacar el permiso. ¿Qué pasa si no se cumple con la proyección mensal establecida? Precisamente lo que estábamos hablando, muchos clientes no tienen ni idea de cuándo tienen que poner porque estamos hablando de futuro y muchas veces no trabajamos en base a proyecciones. Aquí, desgraciadamente, ya, como comentaba Luis Jorge, ya se requiere ese plus por parte de las empresas importadoras de estos materiales para que comiencen a empezar a trabajar en proyecciones, a tener más comunicación entre sus departamentos que le puedan garantizar cumplir lo más que se pueda con la proyección que se establece inicialmente y con la que vas a estar declarando mes por mes como resultado de una de las obligaciones al momento de que obtienes el permiso, ¿no? Sin embargo, como tal, o como comentaba Luis Jorge, esta proyección es de carácter indicativa, no te genera un problema si varían, salvo que esta no sea el mínimo del 60% de lo que declaras. Si el CEDE, o si no es el mínimo del 60% de lo que declaras, ya entramos en un, ¿cómo se le puede decir?, como en un supuesto de caducidad y ya tendríamos que acudir a la autoridad y tratar de justificar las razones por las cuales no cumplimos con esta proyección. Entonces, si es importante que lo consideren, como tal, no pasa nada que no cumplas con la proyección, si no te cedes el 60% y si lo haces, se puede justificar. Entonces, yo creo que esa parte es importante que la tengan en cuenta porque es una de las cosas que Max Ruedo les hizo a los personas importadores sobre cómo dar esa información. Perfecto, gracias. Pues ya creo que... Me parece que tenemos un slide de recomendaciones. Sí, sí, exacto. Se termina ya con la presentación de los requisitos, de las obligaciones y estas son las recomendaciones que les tenemos con las experiencias que hemos estado viviendo. Sí, yo creo que principalmente y los importadores sabrán, yo creo que va a ser su pesadilla de ahora, que básicamente es recabar toda la documentación necesaria que le permite acreditar sus relaciones comerciales con todos... Bueno, de hecho, te pide mínimo dos clientes, pero de preferencia si puedes tener... Aprovechando la relación con todos sus clientes sería lo ideal, con tus proveedores, con tus transportistas, almacenistas y con cualquier otro sujeto que participe dentro de tu cadena de logística en este tipo de producto, no la importación, la exportación, de este producto y súper importante asegurarse que la documentación vaya siendo coherente, coincida con lo que estamos declarando y con lo que estamos solicitando, ¿no? Porque a veces queremos a lo mejor pedir un permiso de un año y... No sé, estamos apuntando solamente una orden de compra, ¿no? De una factura con la mercancía que se está comprando, es muy mínima, que no tiene nada que ver con el volumen que nosotros estamos declarando dentro del permiso, entonces, van a revisar la información de lo que estás solicitando en relación a la evidencia que estás presentando, entonces, se tiene que asegurar, o la persona que les apoye con el trámite, de asegurar que coincida y tenga un poquito de sentido, porque muchos de los documentos que se van a subir ni siquiera son emitidos por ustedes, sino que un proveedor, un transportista, un matanista, simplemente se los van a proporcionar y a lo mejor por el tema de la facilidad administrativa, si el transportista me dice que ese es el documento que yo ocupo, simplemente lo voy a apuntar y ya. No, hay que revisar, hay que... Precisamente, hay que tratar de que los documentos y la información que tengamos coincida para que la autoridad nos vaya a requerir ni nos vaya a negar el permiso por no tener relación en los documentos con otros, ¿no? Entonces, es súper importante que se aseguren esa parte, aunque no sean sus documentos, darles una revisada, cuestionar cualquier otra duda que tengan respecto a los documentos, súper, súper importante. Cumplir con el resto de los requisitos es lo que hemos venido hablando durante toda la presentación. Aquí lo que tengo que decir es que muchos importadores creen que hay varios requisitos que no les aplican o que no... O me dicen, ¿sabes qué? No tengo manera de cómo justificar esa parte porque, por ejemplo, me tocaba un caso de un importador que se hizo operación la fue por la donna de Tecate. La donna de Tecate, por ser una donna pequeña, no maneja un carril de hashtag o algo que te permita que él pueda demostrar que cuenta con algún permiso en relación a lo que es el transporte, ¿no?, de esas mercancías. Y es que, ¿cómo voy a presentar un permiso de transporte si como tal mi operación no requiere ese permiso porque la aduana por la que cruzo no me lo requiere, ¿no? Entonces, ese tipo de requisitos, aunque no consideren que les aplican, es importante establecer un escrito libre donde manifestemos las razones por las cuales no aplicaría o especificemos qué nos aplicaría y presentar documentación que lo pueda soportar, ¿no?, en este sentido. Hablando de tema específico del trámite en BUSEN, es importante que se defina la vigencia del trámite que van a aplicar porque va a ser necesario en un momento de capturar en BUSEN si es a corto plazo o a largo plazo dependiendo de la vigencia, ¿no? y ahorita recientemente por los problemas que está dejando la plataforma en BUSEN el no adjuntar documentos, también se recomienda para el caso de que no requieran esperarse de aquí al 6 de diciembre a que BUSEN, porque en sí esta fecha ni siquiera es oficial, es una fecha tentativa que se está dando, que quede el trámite o no, también hay manera de que se pueda agregar dentro de BUSEN en el campo de observaciones el medio por el cual se estarían haciendo llegar los documentos que le acreditan los requisitos para la solicitud del trámite que se está haciendo, ¿no? Esos medios básicamente que se están proporcionando son el correo electrónico y también ya sea que lo presenten mediante, presencialmente en oficina de parte de BUSEN entonces básicamente son las principales recomendaciones que les hacemos por mi parte sería todo yo creo que ya sería pasar a la parte del espacio de preguntas vamos a tratar de responderlas todas como sabrán esta información relativamente nueva también nosotros tenemos muchas dudas actualmente ahorita hemos estado haciendo algunas consultas directamente a CNER para tratar casos particulares sobre ciertos importadores que tienen en relación a su PIB o en relación a su tipo de producto o a su tipo de operación entonces pues adelante no sé si podamos abrir este espacio sí claro sección de preguntas si les queda alguna duda estamos a sus órdenes tómense el tiempo y si nos hicieron llegar ahí Michelle creo que tú estabas controlando lo de las preguntas estamos a la orden hola buenas tardes hola buenas tardes madera y carterías durán comenta qué periodo de permiso aplica para los que somos distribuidores y revendedores perla tienes el micrófono apagado nada más me apoyas ok si me escuchas si ya ya está una disculpa referente a lo que comentas lo que les recomendamos es que lo saquen de un año precisamente porque para el tema de los importadores que son de giro de distribución va a ser un poquito complejo tratar de acreditar algunos requisitos entonces si va a ser complejo para un año lo que les sugerimos es mejor solicitarlo por un año tratar de cumplir lo más que se pueda con todos los requisitos que se piden y una vez a lo mejor ya que se apruebe solicitar una prórroga no después pero si para 5 años lo veo un poquito más complejo porque si te piden más requisitos que a lo mejor va a ser difícil que podamos acreditar ante la autoridad no sé si hay alguna otra pregunta si es que no se esperen de aquí a que sea exigible para sacar el otro considerando lo que ya comentábamos que es el periodo de vacaciones el tema de de los errores que está teniendo ahorita actualmente BUSEM afortunadamente ya se tiene con un permiso vigente ahorita que le permite estarlo cruzando y puede seguirlo haciendo mediante un proceso de justificación como me imagino que ya sabrá nada más respecto al nuevo trámite al final de cuentas como yo les he comentado sí o sí se va a tener que solicitar porque el permiso que actualmente se tiene vigente solo son 60 días y ni siquiera son hábiles son naturales entonces eventualmente va a tener que tramitar el otro permiso y mi recomendación es que no se espere ir preparando toda la documentación que se requiere porque a lo mejor si ya es una empresa maquiladora es más fácil para ustedes recopilar información porque en sí es algo que ya cuentan pero se recomienda que vayan integrando todo lo que es el expediente que se va a ingresar en la solicitud porque sí se genera un poquito de tiempo en validar la información y hacer que coincida una con otra entonces se recomienda que ya vayan trabajando en ello ok Cindy Salas comenta si ya cuento con una acreditación vigente que vence en enero del 2024 será necesario tramitar el permiso que será exigible a partir del 19 de diciembre o puedo esperar hasta enero que termine la vigencia de la acreditación si es lo que comentamos se va a poder seguir utilizando porque en el nuevo decreto dentro de los transitorios si menciona que los permisos que ya se hayan sido otorgados previamente se van a respetar la vigencia y se van a poder utilizar se van a seguir podiendo utilizar pero como ya va a ser exigible a partir del 19 de diciembre ya va a haber ahí un pequeño error entonces ya va a tener que someterse a un proceso de justificación pero si lo va a poder seguir utilizando sin embargo como acaba de comentar la recomendación es que ya vayan integrando su expediente y vayan recabando todos los requisitos para el nuevo trámite que van a requerir así es Mariana Flores dice buenas tardes sobre el artículo 40 la mayoría de los requisitos a expedición del numeral 7 solicita acreditar nom 016 y 116 para las partidas de la 271012 y la 271019 la duda es si la mayoría de las maquiladoras importa esos insumos para sus procesos productivos entonces se exime de presentar los requisitos para el cumplimiento de la LOM como por ejemplo contrato con los laboratorios acreditados sí claro sí pero se refiere como al tema de la maquiladora tratándose de importaciones temporales están exentas sí en este caso como estamos hablando de otra regulación de recesión no arancelaria la menciona en caso de que les aplique si importan o exportan de manera definitiva pero en este caso sabemos que cuando son maquiladoras sí están exentos de lo que son algunas regulaciones como la ESLANOM ¿no? alguna NOM porque es para lo que es el uso propio en este caso su proceso productivo Mariana Flores pregunta ¿qué pasa si tengo un insumo que importo dos o tres veces al año? ahí fíjese que es otra de las preguntas que nuestros clientes nos hacen que nos gustaría realmente responderles pero es algo que se deja totalmente a su consideración porque prácticamente hablando este tipo de regulaciones está dejando la puerta abierta o el camino libre para que los importadores cuando usualmente importan volúmenes muy pequeños considerando toda la carga administrativa lo que tienen que hacer a veces prefieren el mejor por ese tipo de volúmenes a lo mejor comprar directamente aquí en México ¿no? entonces como tal si está la opción de lo que es un permiso de 60 días se puede solicitar especificando las razones por las cuales no podríamos presentar una proyección anual por así decirlo y que la autoridad se pronuncie en base a lo que nosotros argumentemos o bien ya ponerle a su consideración o lo que usualmente les recomendamos a los clientes cuando el volumen es muy mínimo que importan pues es la ahora sí a su consideración de liberar si es factible estar siguiendo importando ese tipo de mercancía o buscar la manera de obtener ese insumo directamente aquí en México ¿no? Mariana Flores comenta ¿los permisos son por tipo de producto? por ejemplo grasas abarca varios números de parte con pesos y costos diferentes ¿o tiene que ser un permiso por cada uno? es por tipo de producto pero si pertenecen a la misma fracción arancelaria se puede solicitar por fracción cuando estas tienen diferentes presentaciones y características Darío Torres comenta o sea que si yo importo un tambo de lubricante que me sirve para dos o tres meses tendría que ser una carta justificación si solicito un permiso por un año A ver déjeme ver si entendí su su pregunta se refiere en caso de que no vaya a cumplir con la proyección que usted solicitó inicialmente al momento ¿no? de solicitar el permiso si se tendría que en caso de que no cumpla con esta proyección se tiene que hacer una una un escrito libre mandándolo a CENER para justificar las razones por las cuales no cumplió con la proyección ¿no? pero sobre todo tendría que tener sentido si si su proyección anual usted la presentó y al final le dice a CENER que simplemente no lo cumplió porque desde un inicio sabía que no lo iba a cumplir es posible que sí lo vayan a calcar ¿no? pero sin embargo si su justificación o sus razones son porque su operación bajó o por alguna razón ajena a usted que le impidió cumplir con la proyección que desde un inicio estableció es posible que sí le vayan a considerar y le vayan a seguir teniendo su su permiso vigente también Darío Torres dice si por alguna razón tengo que rechazar el material enviado por el proveedor ¿tendría que tener permiso de exportación también? sí también es aplicable para exportaciones ¿te puede sacar un segundo permiso de importación anual por una misma fracción si ya me gasté el volumen del primero? si si es uno nuevo sí pero el vigente no se puede extender para aumentar cantidades así se tiene que volver a sacar uno desde cero José Romero pregunta ¿en no cumplir con una proyección no afectaría el futuro no afectaría en futuros permisos? no recuerden que tienen un 60% de margen de error para poder este variar ¿no? la cantidad establecida en la proyección en caso de que no cumplan con el 60% se abre un escrito libre para justificar a la autoridad el por qué no se hizo ¿no? y con ello evitar que después de que se termine la vigencia nos puedan dar una prórroga de ese mismo permiso ok Norma Sánchez pregunta ¿tramitamos un permiso previo para una grasa pero no lo voy a utilizar ¿qué debo hacer? somos cimientos se lo van a caducar simplemente si no lo si no lo va a utilizar como parte también del permiso ahorita ya de hecho Sender está diciendo o ya avisó que va a haber obligaciones posteriores a la obtención del trámite ¿no? entre ellas va a ser un reporte mensual donde básicamente le vas a repetir lo que estableces en tu proyección pero ya con evidencias de lo que en efecto importaste o exportaste en el momento en el que ella no presente el reporte la autoridad ya va a determinar que está en un supuesto de caducidad por no cumplir con el volumen establecido ¿no? y en su caso le declara la caducidad y ya su permiso pues queda sin vigencia Blanca si tengo que retornar a Estados Unidos es un material importado a principios del año necesito de todas formas servicio previo a la exportación es correcto sí Lizalas ¿es necesario estar inscrito en el patrón de importadores del sector 13 soy maquiladora las importaciones son en A1 sí es necesario buena pregunta y serían todas las preguntas ¿algo adicional? sí igual se atiende o se extiende la invitación a todas aquellas personas que tengan algunas dudas adicionales a lo mejor algo más específico referente a su tipo de operación con mucho gusto en pantallas están nuestros correos electrónicos podemos apoyarlos como les comentaba no tenemos todas las respuestas a lo mejor de momento debido a que son nuevas regulaciones nuevas disposiciones pero actualmente ya tenemos algunas consultas abiertas que estamos haciendo antes en ER sobre casos específicos se extiende la invitación en caso de que tengan alguna duda en particular nos envíen la información necesaria para poder revisarlo y con gusto los podemos apoyar muchas gracias a todos ok me comentan que faltó una pregunta Vivian Hernández comenta la cancelación ¿cómo se notificaría? de hecho cuando generas la solicitud ante bus adicional a la acusa de recepción se genera un manifiesto de aceptación donde estamos acordando que el medio de comunicaciones entre CENER y el importador va a ser mediante correo electrónico entonces es posible que por el correo electrónico se vayan a estar haciendo todas las notificaciones o requerimientos respecto a estos trámites ok no sé si alguien más tenga alguna pregunta para finalizar el curso comenta Mariana Flores que si hay alguna información para transportistas ¿qué tipo de permiso se debe presentar? aquí depende aquí dependería del tipo de producto en este caso los más comunes que se piden pues es el lo que es el permiso de Samarná para transportar productos peligrosos usualmente es el que más se les estaría requiriendo al tema del transportista pues serían todas las preguntas muchas gracias a todos por su tiempo esperamos que la conferencia haya sido enriquecedora enriquecedora perdón les deseamos una excelente tarde a todos y nos vemos en nuestro próximo curso gracias gracias a todos de parte de compañera Perla y de un servidor y nos vemos en la próxima y con confianza háganos llegar cualquier duda y esto nos correce en la pantalla muchísimas gracias a todos quedamos gracias a todos gracias a todos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos